En el estado actual, el sector construcción se ha venido recuperando gracias a la intervención tanto del estado como del sector privado. Inicialmente, con la transición de gobierno, la pandemia, todas las consecuencias negativas que tuvo, sobre todo la pandemia, y el cambio de gobierno, porque eso siempre sucede, el año pasado hubo un decrecimiento del sector construcción de alrededor de un 10% con relación al año anterior. Ahora bien, ya el sector, tanto público como privado, está despegando, pero con mucho más impulso el sector privado que el público. Y ya las cosas están mejorando, a pesar de unos aumentos que han habido considerables en los insumos de la construcción. El gobierno, con los incentivos que ha hecho mi familia, Casa Nueva, y todos los incentivos, además de la disminución de las tasas, de los financiamientos que hizo la banca, con el apoyo del sector público durante el año pasado, eso incentivó mucho al sector privado a seguir impulsando todo. Y realmente, a pesar de todo, yo te diría que es increíble cómo el sector construcción ha contribuido al crecimiento del país. Bueno, el 12% del PIB del país depende del sector construcción, o ha salido del sector construcción. Nosotros en la Cámara Dominicana de la Construcción estamos trabajando con los proveedores, por ejemplo, las situaciones que tenemos ahora mismo, de unos aumentos muy considerables de los insumos de la construcción, por el tema de los suplidores de fuera del país. Tú tienes que, por ejemplo, la varilla ha subido mucho, pero sucede que la materia prima para la varilla es la palanquilla, que viene de fuera, y eso ha subido de precio. Entonces, buscando opciones donde se logre un equilibrio entre el productor local de estos insumos y también la necesidad que tenemos nosotros los constructores. También algo que estamos haciendo en la Cámara de la Construcción es el tema del BIM, que es el Building Information Management, que es para modelar los proyectos y así, por computadora, tener un mayor control y diseño de todos los proyectos que se van desarrollando. Definitivamente, las alianzas público-privadas es un gran paso hacia adelante y positivo de las autoridades del gobierno, pero como todo, eso envuelve a una burocracia que tiene su tiempo para desarrollarse, para madurar y para buscar los mecanismos de implementación. El presidente Abinader es un empresario, o sea que él entiende los dos mundos y esto permite que el sector público se pueda focalizar más bien en infraestructura y necesidades sociales, mientras que el sector privado se pueda invertir en infraestructuras como carreteras, electricidad, acueductos, aeropuertos y dejar que el gobierno esos recursos lo pueda utilizar para hospitales, escuelas y una serie de actividades de bien social, porque al final de cuentas es la ley económica, satisface las necesidades humanas con los bienes escasos y el dinero no es ilimitado en nuestro país. El concepto de Smart City, como tú sabes, es que se va utilizando estadísticas para ir proyectando cómo se va a ir desarrollando la ciudad y entonces ir haciendo los ajustes. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que el Ministerio de Obras Públicas mide el tráfico en las calles. Tú tienes que los proveedores de los servicios de telefonía, energía eléctrica, agua, tienen la capacidad de medir cómo va aumentando la demanda de sus servicios. Entonces, tú agarras toda esa data y tú la conviertes en información y vas a poder proyectar hacia futuro la infraestructura nueva que tú vas a necesitar para que no suceda que la infraestructura se quede detrás del proyecto o del progreso. Ahora bien, esa data está ahí, pero yo no he visto ni sé de que integralmente estén analizando esa data para convertirla en una verdadera planificación de manera tal de tener un desarrollo inteligente de la ciudad. para que no pase lo que vemos que sucede de que no hay suficiente agua en una zona de la ciudad porque esa zona de la ciudad estaba diseñada originalmente para 200 casas individuales donde vivían 200 familias y de repente metieron 20 torres con 400 familias y por supuesto la demanda de agua, luz, teléfono y demás se dispara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!